¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Por favor, señor Osborne, el laboratorio se armó muy rápido y el equipo no es de lo mejor. Al menos, deme más tiempo. El experimento no ha sido probado. Esta es la prueba. Active la máquina, doctor. ¡Azto! ¡Azto! ¡El campo magnético que dirigen los silicones está sobrecargado! ¡Debemos abortar! Aún no. ¡Ah! 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 ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos? Limpiaremos y probaremos otra vez. ¡Esperen! ¿Qué sucede aquí? ¡No! Ahí tienes. Tienes tus piernas de arena, tu ropa de arena. Ah, y ahora estás a colores, ¿ves? No es tan malo. ¡No tan malo! Las cosas pasan y el resultado es el mismo. Tienes poderes que nadie tiene, ni siquiera el Hombre Araña. Ahora, puedes vengarte de todas las veces que él te puso tras las rejas. Sí. No, espere. La venganza es para tontos. No me importa el Hombre Araña, yo siempre he querido dar un buen golpe, y ahora tengo el poder para hacerlo. No, escucha, pequeño don nadie. Hey, Flint Marco era un don nadie, pero ahora todos conocerán al Hombre de Arena. Lo toma con mucha calma. Creí que el Big Man quería un supervillano para acabar con el Hombre Araña. El Big Man quería distraer a la Araña. ¿No cree que ese muchacho sea una buena distracción? Banco de la ciudad. No ha estado poniendo atención. No. No. No.